La bachata sigue su ritmo ascendente Y va acorde con los nuevos tiempos Cada vez son más los jóvenes que se dedican a tocar y cantar esta música de amargue, de amor y desamor Una muestra de esto es José Manuel José Manuel Núñez nace en el 27 de enero de 1972 en Igüey, provincia de Altagracia Hijo de Manuel Núñez y Dordes Guerrero Desde muy temprana edad se intuñó por la música y el canto A los cuatro años ejecutaba instrumentos de percusión y siempre soñaba con ser artista José Manuel se le tiene como un bachatero de estilo original Ya que no imita a nadie ni tiene su voz con un sello propio No le teme a la competencia pues considera que cada cual tiene su espacio en la bachata Y le recomienda a los jóvenes que tomen como rumbo esta música Que se preparen, que no desmayen y que sean consistentes en su búsqueda por lograr lo que quieren Que no imiten porque el que imita pasa sin pena ni gloria Y que por el contrario lo que hacen es hacer más grande al que están imitando Y lo que hagan es que lo hagan con el alma y el corazón Sus primeras actuaciones en público fueron en festivales de voces realizados en la romana EJ Por dos ocasiones ganó el primer lugar con canciones de Pedrito Fernández Corriente y Canelo y de Feli Iglesias Chiquilla Cuando cumple los 13 años toca a la perfección la guitarra Y comienza a estudiar música con los mejores maestros de la provincia Luego de adquirir amplios conocimientos Sigue con el piano y a la edad de 18 años Forma su primer grupo musical que en aquel tiempo se llamó Los Ilegales de la Bachata Pero como todos los inicios son difíciles Tuvieron poco apoyo de parte del público Porque aún no tenían discos grabados Y el sonido era muy pobre entre otros inconvenientes El grupo se desvanece y no es hasta el 1991 Que decide hacer algo más formal Esto sucede cuando forma el grupo Sony Junto a Mauri Martínez Este grupo estaba mejor preparado Y a los tres meses de estar en la calle Fue galardonado como uno de los mejores de la región oriental Por otra parte José Manuel estudia inglés e italiano En el Instituto Politécnico del Este Idiomas que le servirían de soporte para su carrera artística Porque en el año de 1992 Se trasladó a Puerto Rico con su grupo Se instalan en el área metropolitana Y en un lapso de tres meses Son considerados como el mejor grupo de bachata en la isla del encanto José Manuel obtuvo muchos éxitos en Puerto Rico Graba en el 1994 su primera producción musical Mi Gran Amor Y en el 1996 Si te vas Pero estas producciones se promocionaron más internacionalmente que en el país Ya que el grupo residía en los Estados Unidos 1998 es el año que José Manuel decide brigar con luz propia E independizarse y graba su primera producción como solista Directo al corazón Esta consta de 11 temas entre los cuales incluye un merengue en inglés Lo que es común en su estilo innovador Y el éxito que fue popular en los 70s por Julio Iglesias Grabado en este disco de bachata por José Manuel Y que el público hizo su favorito Spanish Girl A propósito de Julio Iglesias José Manuel guarda una linda experiencia que habla muy bien de la calidad del trabajo que viene realizando Y es que durante una actuación suya en un restaurante de casa de campo Donde Julio Iglesias tiene una residencia Interpretó la canción con una pintación Y tras los aplausos se le acercó Julio Iglesias en persona Quien después de felicitarle le solicitó repetirla Y le exhortó a continuar haciendo trabajos con esta calidad Y le pronosticó que tendría éxito Luego de este buen principio como solista José Manuel está consciente de que su trabajo es bien aceptado por la gente Pero que le falta un trabajo promocional riguroso para penetrar con mayor intensidad A principios del 2000 graba su segunda producción como solista Y esta vez lo hace bajo el respaldo de R.L. Records De todo música Segue del licenciado Roque Cruz Esta producción contra viento y marea Con 15 temas Es otra innovación en el ámbito bachatero Ya que el artista incluye una bachata en inglés I love her Y una en italiano Divide la con un Y el éxito indiscutible de este año Con una pintación Este último se ha colocado en corto tiempo En los primeros lugares del gusto popular Pero por su estilo diferente de hacer bachata Suave y romántica José Manuel está siendo escuchado en lugares que nunca sonó una bachata Y por personas que no gustaban de este género José Manuel atribuye tal auge Al trabajo que está realizando su compañía Y a la calidad de su música Pero ante todo a Dios Que le da la luz para caminar en este mundo ¡Gracias! 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 Gracias.